Mientras la localidad de Eucarero continuó prácticamente sitiada por sus habitantes que exigen la liberación de las personas que fueron detenidas como presuntas responsables de ahorcar y colgar de un puente a dos presuntos secuestradores, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que será el Poder Judicial quien resuelva la situación jurídica de los inculpados. A través de un comunicado, la dependencia estatal señala que será el juez de control quien el próximo 10 de julio resuelva la situación jurídica de tres personas que fueron presentadas ayer ante dicho órgano jurisdiccional por su relación en los hechos ocurridos en el municipio de Sinapecuaro el pasado viernes. El juez decretó legal la detención realizada por el personal ministerial luego de que la Fiscalía formuló imputaciones en contra de tres de las siete personas que fueron retenidas en un principio, las cuales, de acuerdo a testimonios, habrían participado en la retención y homicidio de las dos personas que fueron encontradas sin vida en el puente ubicado en el kilómetro 190 de la autopista México-Guadalajara, tramo Marabateo-Sinapecuaro. Actualmente, los pobladores de Ucareo mantienen su pueblo resguardado con cinco barricadas ante el temor de represalias de los demás integrantes del grupo de secuestradores que, junto con los dos colgados, presuntamente habrían participado en la privación de la libertad de uno de sus vecinos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.